Hola Jelencitas y Jelentecitos, yo soy Jelen y les voy a mostrar mi porta, mi habitación y mi pieza, que es el rupto. Bueno, empezamos y hay una foto de mi primo, que es Bauti, hay otra, hay otra, hay otra, que no se me encanta. Ahí hay una foto de mi papá y mi tío, mi cuadro, que es cuando era más chica, y el cuadro de mi hermano, uno que es con mi tío. Bueno, entramos a la puerta de mi habitación, está muy decorado con un loncito que hice en la escuela, un coso de Jesús, otra cosita que hice en la escuela, otra cosita que hice en la escuela, otra cosita que hice en la escuela, eso, la cinta, y esto que hice con mi mamá, que es un... bueno, entramos, y tenemos el enchufe, mi color de pared, que es como un rosa, mi ventana, mi digo, mi espejo, que es con esta cosita que hice en la escuela, con... que dice Gelem, más unos stickers, que este es Diego de Violeta, Violeta... Y después, tengo una... ¿Cómo les explico acá? Tengo los nombres de mis abuelos como... Hugo, Daniel, Angelita, Oscar, Rochi, Piñil, son mis abuelos. Bueno, después tengo acá que tengo como cosas como... este... tengo cosas, mis trofeos, una caja llena de tuitoritas, algo que pongo siempre... el vaso, mi cama, mi cama, que tiene dos, que ahí guardo mis zapas, y cosas interesantes... Mi ropa, más ropa, mi carpeta, mi gorro... Acá está una cunita de mi hijo, pero no la estoy utilizando... Eh, unas flores, tatatá, mi osito, mi silloncito, mi placar, que en el placar tengo... Rovas... Pues tengo acá una cosita que hice... ¡Gelen! و candela... Que lo hicimos con mi prima Candle, que es Helen, que es trendela... después tengo ropa más ropa bueno acá ropa interior no pueden ver y mis calteras que las tengo así bueno después aquí tengo muchas cosas como mi valija el coche de mi hijo mi hijo mi maquillaje cosas así con regla de nadito ya me caen unas cosas por disfraces etc después tengo cosas que me regalan para mi cumpleaños una carpa bueno entonces aquí se haga el video bueno espero que les haya gustado mucho este video no se olviden de comentar suscribirse y darle like y les mando un besote que les guste no se olviden de comentar